Amigos de AZ Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos con PES 2019 Sed una leyenda con el Pity y que partidazo se nos viene en el Camp Nou Vamos a enfrentar al poderosísimo Barcelona Que bueno, está bajo nuestro, no hay que perder puntos acá Es un partido prácticamente directo por el tercer puesto En caso de perder, creo que habíamos dicho que quedaba a 2 No me acuerdo si estaba a 5 o a 3, bueno, ahora no me acuerdo a cuántos puntos estaba Pero está bajo nuestro, así que no hay que perder, por lo menos empatar Ojalá ganemos, pero mínimo empatar Bueno, con todo, está Messi, está Suárez Vamos a mirar las formaciones porque también hay algunos jugadores No sé si llamarlos nuevos, pero que están en otros clubes Y como acá estamos ya en el año 2019, estamos, ¿no? Obviamente algunas transferencias hubo Bueno, ahí lo tenemos, a Barcelona Vamos a ver las formaciones Creo que arranca el local, ¿no? Uf, el Camp Nou explota Bien, Sileson Ceci Roberto, Lenglet, Piqué Jordi Alba Coutinho, Denny Suárez, Reketich, Martial, Suárez y Messi Bueno, creo que Martial es el único El resto son todos del club Así que ahí está, ¿eh? Martial, no sé si Martial, Martial, bueno Ahí lo tenemos a la vez con Pacheco Vigaray, bien digo Diegues, Maripan, Marín, Esrarfi, Pina, Brasignac, Martínez, Burgi y Giretti Lo tenemos a Cali en el banco, no lo alcancé a ver Me parece que no estaba, ¿eh? Y con la tercera alternativa O, por así decirlo, la tercera camiseta Es la alternativa que nunca usamos Me gusta, es blanca, se distingue bien Y bueno, vamos a arrancar este partido, muchachos Uy, se viene a la vez Cá buena, cá buena, cá buena Ay, el arquero, Silesen Ay, Giretti, gol Gol de Giretti, vamos Primer gol de la a la vez Ay, por Dios Esto va al no top 10 de la semana ¿Qué hizo Silesen ahí? Se confundió con Lenglet, creo que fue Ah, no, no, no Es para matarlo al pobre Silesen No sé qué hicieron Bueno, genial la contra La perdieron en mitad de cancha Piqué que no pudo Pase para Giretti Tapó Silesen Ay, quiso despejar Piqué Y se trabó con el arquero No te puedo creer Esto va al no top 10 No sé si no es la número 1 Va de vuelta Pase para Giretti Giretti patea bien Silesen tapando Quiere despejar Piqué Y la meta atrás Le queda a Giretti 1 a 0, bueno Aprovechamos un regalito del Barcelona Uy, se viene Lucho Bien, la marca Mirá, 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 mirá Bueno Un regalito O sea, somos gentiles chicos Somos fair play Como nos hicieron un gol así Se lo dejamos Y que nos hagan un gol de la misma forma Bueno Lo mismo fue Prácticamente lo mismo La habíamos robado Le rebota al defensor Creo que también un poquito más fuerte La robó ahí Y le rebota al otro No te puedo creer Bueno Empate del Barça Suárez Golazo de Lucho Doblete Qué animal, eh Un animal del área Bueno Segundo gol de Barcelona Muy linda jugada Nada que hacer Pachico O sea Fue muy buena Esa media vuelta de Suárez Fue terrible Una jugada que parecía Normal pase de Messi No, terrible Cómo la frenó Suárez Y le dio bomba Bueno Dos a uno abajo Se lo piti Qué bueno gochá el piti Llega, llega, llega Ay, era un pase terrible Bueno Salió muy bien Silesen Era una gran asistencia Lamentablemente no se nos dio Bueno Seguimos dos a uno abajo Difícil, eh Va a costar mucho este partido Vuelvo a decir Con lograr un empate Estaría contento Bueno, a ver el Barça ahora 39 Encima es complicado marcar Porque Te suman gente en ataque Y Viene el arquero Te suman gente Y se hace tan complicado Lo lindo que por ahí Se puede generar una contra Bien piti Bueno Ay, de ellos encima A veces ataca tanto el Barcelona Que De contra lo podemos Podemos hacer un golcito El tema es que nos quede una Bueno, a ver acá Marquemos Guarda el centro al medio Uf Bien 43 No la podemos agarrar, eh Bien ahí A ver la contra Ahí está Lo que decía yo Puede ser acá Se apuró Se apuró Guietti Me tenía que esperar Bueno Vuelvo a decir De contra Me tengo fe Se nos puede dar ahí Vamos Vamos que se puede Soy el piti Gol Del piti Vamos todavía Golazo contra el Barcelona Chicos Y vamos con la canción Vamos Iba a llegar el gol Muy buena Muy buena de Guietti Se la pedí, eh Si no no me la daba Buen pase Y le di bomba No quise hacer nada raro En un momento Se me pasó por la cabeza Picarla Porque si le decía Estaba adelantado Pero digo no Hay que parar el arco Si me la ataja de última Algún corner O algún rebote Pero si la picaba Era muy arriesgado Bueno Vamos piti Dos a dos Y ahora tranquilos Que se va a venir el Barça Con todo Ay No, terrible No No, no, no No, no No, chabón Pero esto fue peor Que lo de Marcelo En Liga Master Solo abajo del arco Coutinho No Y Coutinho encima No, no puede raro El Coutinho Esto supera Lo que pasó Con Ciles en hoy Y supera todo Todo lo que vi en PES Esto no lo vi nunca No lo vi nunca Qué buena pelota Le pusieron Qué buena Piti Pásame Métele, métele, métele Dale que va Dale que va Te ayuda atrás Cualquier cosa Bien A uno que se meta Bien Piti Ahí va Dale que es linda Qué buena El arqueo Sí Miráos La tuvo ahí No sé quién fue Creo que Guacaso Que entró por el Ralfi 76 Casi, casi El tercero Bien Bien robándola Y a ver acá Bien Guacaso Dale Guacaso que está fresquito Pásame Qué buena Dale, dale, dale Ahora sí Piti No te puedo creer No te puedo creer Me apuré Me apuré pensando que me iba a salir uno a marcar Me podría haber girado Deja espacios de Barcelona Me apuré Si ahí la frenaba Bah, tampoco tenía mucho Pero la frenaba Y aunque sea, no sé Un centro Otra cosa Sí Gidetti Gol 3 a 2 Vamos Gidetti Un doblete del pelado Vamos todavía Deja espacios de Barcelona atrás chicos Y otra vez La fórmula de que pasa el lateral Pase del Piti Perfecto el pase al medio Me encantó Bueno Ay, 3 a 2 Falta, falta eh Pero estaba ahí la jugada Pasó el lateral Pase del Piti Perfecto el centro Y bien Gidetti Uy, que final se nos viene Sale Rodrigo Lo apuran eh Perdón, sale Vigaray Y entra Rodrigo Eli Nos quedamos sin variantes ¿Cuántos minutos tenemos? Hay que aguantar 82 Uy, falta una eternidad Bueno, a ver a la vez Si nos queda una más 87 Puede ser Ay, si le quedaba Gidetti Gánala, gánala por favor Bien Ya jugando acá con el Piti Gidetti Ay, le pegó en el pecho 89 Puede ser la última Bajemos, bajemos Bien Piti Marcando a Coutinho Que no pase eh No hay que dejarle pase Vamos, vamos Bien, la marca Bueno Se va Se va al partido Adelante Bien Seguila Seguila con Gidetti Victoria a la vez chicos De visitante Terrible Tres puntos que sacamos En el Camp Nou Bueno, un doblete de Gidetti Dolete de Lucho Y el gol del Piti Qué partidas Yo cuando hice el segundo Lucho digo Nos matan Pero bueno Remontamos Sabía que de contra Dejaba espacio Barcelona Y la supimos aprovechar Un 7 para el Piti 7,5 para Gidetti Figura Y bueno Real Madrid ganó El Atlético también Arriba sigue todo igual No le podemos descontar puntos Es increíble como gana el Real Pero bueno No, estábamos a uno O sea, si ganaba el Barcelona Nos pasaba Dije a cinco Cualquier cosa Así que le sacamos cuatro puntos ahora Estamos a Nueve Del quinto Que es el Villarreal Campañón 14 victorias Dos empates Y tres derrotas 39 goles a favor La verdad Un campañón que da la vez Jugando en leyenda 21 partidos 13 goles Terrible lo de Piti Ya pronto mejorar Balón parado Que es algo importante Para Tiro Libres Y equilibrio firme Bueno A ver Estamos en el equipo del mes Junto a Messi y Coutinho Terrible Grande Piti Un campañón Bueno Arranca las transferencias ¿Nos llegarán ofertas? Todo puede ser Por el momento nada Así que Vamos a hacer una pausita Mostramos la dificultad Y se nos viene el próximo partido De local Y con una sorpresita Quiero avanzar A ver si hay alguna Algún pedido de negociación O algo Si nos llega alguna oferta Quiero ver En las noticias No Por el momento nada Así que pausita Y se viene el partido Contra el Aleti ¿No? Ah y arrancando chicos Ya la vuelta Fecha número 20 Arrancamos la vuelta Digamos Son 38 Así que está bien Sí perfecto Arrancamos la vuelta Y No Miento Sí son 19 No dije nada 19 Son 19 y 19 Así que está perfecto Contra la Teti de Belvao De local Y después que se nos viene Villarreal Betis Girona Bueno Huesca Tenemos varios partidos Pausita Y ya venimos Y acá Tenemos chicos La sorpresita Para todos ustedes El estadio Del Deportivo a la vez El Mendes Rotsa Tenemos el estadio Del Deportivo a la vez Muchísimas gracias A el que me lo pasó Que ahora no me acuerdo El nombre Pero bueno En Facebook Nos escriben tantos Que quiero agradecerle Porque Nos pasó este estadio Del Deportivo a la vez Es convertido Creo que después 2017 El creador es un genio Bueno Todos los estadios Están pegados Sobre el Dodragao Así que por eso sale Pero tenemos estadio Muchachos Llegó el estadio Del Deportivo a la vez Yo pensé que no iba a estar Pero lo tenemos Y la verdad que está impecable Ahí lo estamos viendo Con toda su gente Y esto se pone cada vez mejor Ya tenemos el estadio local Listo Me parece que me quedo De vivir en el Deportivo a la vez Bueno Vamos contra el Teti de Belvao Un partido complicado Pero Se puede ganar Hermoso estadio Esperen que lo voy a mostrar Porque la verdad me encanta Vamos a la repe Está muy bueno Nada, excelente Nada que decir Menzo Rocha Ahí vamos Lo del Alavés Genial, eh Bueno, vamos al partido Bueno, gol de la Teti de Belvao Una salida en falso La agarró Williams Iñaki Williams Se la mandó a guardar 1-0 Quise salir con el Pity La robé Quise salir Ahí me la sacaron Bueno, pase para Will Ahí apreté cuadrado No marcó nadie Gol de la Teti Bueno, vamos Vamos a la vez Dale, dale Bueno, tiro libre Un centro lateral Le pegaron una patadita Importante Me parece que Y llegó media tarde No sé si no era para amarilla Bueno Uy, le pegué al Pity Uy, el primer palo Me encanta el primer palo, eh Me encanta Qué buena Sí, el arquero Rebote No te puedo creer La que sacó el arquero Del Bilvao Sigue A ver acá, Ralfi Viene Ralfi Uy, hay la que tiró Ralfi Ay, peguenle al arco Por favor La magia que tiró Ralfi ahí Bien, bien Dale que va Ay, no puede ser Bueno Sale el Atletic Qué lástima, eh Tuvimos el empate Bueno Otra salida en falso Gol de Iñaki Este partido Estamos haciendo todo mal, eh Un pase que La cambiaron No la pedí yo Le quedó Iñaki 2 a 0 El Atletic Bueno Vamos a la vez Dale, dale que se puede Senegeti Sí Sí, sí pela Sí pela, sí pela El arquero No te puedo creer Ah, bueno Ah, bueno Cuánto va a atajar el del Bilbao Ah, no Ya sacó Dos o tres pelotas claves Bueno Gracias al arquero Estamos por el momento 2 a 0 Bueno Final del primer tiempo El arquero De Atletic Fue figura Pero No jugamos bien Tuvimos posesión Y eso Pero dos pases O dos errores En la salida Uno fue mío Hacen que estemos perdiendo 2 a 0 Pero vamos Vamos que falta mucho Por lo menos Un empate Bueno Casi el 3 a 0 Nos salvamos 58 Bueno Está complicado este partido Lo veo muy difícil Vietti Ay Vale Pela Vale Ya va a salir Bueno Minuto 62 Pasa el tiempo Y no podemos concretar Por lo menos El descuento Gran paz A través de la defensa Muy bien jugada Esa pelota Bueno Acá la ves Centro Sí Gol Vamos Llegó el descuento Vamos 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 que se puede Borja No No Sobrino Vamos Rubén Sobrino Bien Rubén Bueno Juega por la derecha Viene Ralfi Ralfi es clave Por la derecha Espero no se vaya nunca Buen centro Por el primer palo Y bien Sobrino Anticipando Bueno 2 a 1 Vamos a la vez Se puede Bien interceptado Ay Sí Mira vos Todos los rebotes Le quedan Todos los rebotes Le quedan Bien la marca Epa Ay pensé Le había pegado Vamos Ay no no Se despegó todo el partido Vamos Estamos haciendo malos pases 83 Se despegó todo el partido Ay 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 Mirá como salimos Tenés pase Uy dios Qué manera de sufrir No ¿Por qué me la devuelve ahí Si estoy marcado? Qué manera Hacer pasos males Hoy Se viene el Bilbao Y esto es medio gol Falta Corro el árbitro 86 Jugado sin ataque Tengo buena bocha Vamos Alguno que llegue Ahí va Dale Pity Vamos que es la última Métete Pásame Epa Se viene el Pity No tengo pase No se muestra nadie Buen centro Se apuró Corner Se apuró Se apuró Estaba solo Sobrino La última muchachos Si lo empatamos Sacamos Lo loco Por la patada Guidetti Es la última 92 Ay Me anticipó Bueno 2 a 1 Chicos Derrota de local Una derrota Que duele un poquito Pero bueno El fútbol es así Le ganamos al Barça Perdemos con el Bilbao Es así esto El arquero fue figura Merecimos Quizá un golcito más Pero bueno Una lástima No pasa nada ¿Cómo salió? Ya veo que el Real perdió Y A ver Seguramente ganó Bueno realmente No estamos buscando Ser campeón Que es prácticamente imposible Nada ganó 2 a 0 Ganó el Atlético Así que No pasa nada Volvemos a estar a 2 Del Barcelona Seguimos tercero Creo que Si nos mantenemos En esta posición Que es tercero Ya estoy feliz Porque entramos en Champions Y bueno Sería lo ideal Va a costar mucho Porque es difícil esto A veces Bueno Venimos jugando bastante bien Un tropezón no es caída Como fue este partido Y Este Hay que seguir insistiendo Porque se puede Tiene buen equipo a la vez Jugamos bien Hacemos goles A veces los barqueros son figuras Como en este partido Que sacó 2 o 3 claves Habría sido lindo un empate Pero Igualmente No me quejo Bueno ¿Qué se nos viene en el próximo capítulo? Ya jugaré 3 partidos seguramente Por una cuestión ahora de tiempo Que tengo que hacer otro video Vamos a jugar De local contra Villarreal Visitamos al Betis Que tiene su estadio Y lo vamos a ver Y local contra el Girona Después se nos viene el Huesca El Eibar Bueno Tenemos toda la liga No quedan Muchos partidos Por así decirlo Sino que Queda la segunda mitad Por acá también tenemos Ah Tenemos eliminatorias también Así que estén atentos Porque vamos a tener 3 fechas acá Que lo voy a jugar seguramente Y bueno Ya para terminar el año Uy Encima cerramos Claro Contra el Barça Cerramos el año Después tenemos eliminatorias también Y ya Terminaría la temporada en junio Bueno No el año Sino la temporada Lo dije mal Chicos Lo vamos a dejar por acá Igualmente si llegan ofertas Creo que no voy a aceptar ninguna Vamos a seguir a la vez Objetivo clasificado a Champions Venimos muy bien Y bueno A partir de acá Siempre digo lo mismo Cuanto más apoyo tenga esta serie Más tiempo la voy a seguir trayendo Si veo que deja de ser muy O apoyada O que Ya cae bastante O que no le gusta tanto Lo dejaré Y arrancaré otra Con otro jugador Que ya tengo bastantes ideas Y bueno Vamos a ir Este Manejándolo por ahí Martínez y Ideti Máximo veladores De la liga Marco Asensio También está primero Este Nah En cuanto a gole La venimos rompiendo Ojalá sigamos así Chicos Un like que se agradece Gracias Nos vemos en el próximo video